Después, por supuesto, veremos cómo sigue este tema. Mientras se acerca el doctor Novarecio, lo que acaba de decir Adrián Pallaro es que le va a hacer una entrega y no va a poder hablar a partir de ahora. ¿Cuánto poder o peso? ¿No la querés recibir? No. ¿Cómo se hacía que ver como ese? No la tengo por qué leer. ¿Cómo? ¿No, Novarecio? Las notificaciones pueden ser rechazadas. O sea, digamos, primero que no estoy viendo de qué se trata, parece que es un escrito del doctor, a quien respeto, etc. La verdad que no lo pienso leer, pero no tengo tiempo para pavadas. No es una cédula judicial, ni mucho menos, por lo cual no está obligado de ninguna manera a recibirla. No la recibe, doctor. No la recibe. Venga, pese a la carta de documento. Nada, lo que tendrá que hacer el doctor es entrar a la carta de documento al domicilio legal, a la gente, a la policía. Y lo que ella tiene para presentarla al doctor, lo que ella tiene para presentarla al doctor, no sé qué es. ¿Quiere llevarle la carta a Bambam? ¿Cómo no? ¿Presenta notificado? El doctor, en cambio, lo es que... No sé si le puedo dejar la copia. No sé si tiene un valor. No, 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 no. No, 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 no. Tiene valor. Pero el doctor la recibe. ¿Usted tiene el poder para recibir la carta de documento de Bambam? Sí. Si no llega a recibir la de Rosario... Ahora saca una fotocopia y le... No, le tenés que mandar una... O le manda una nueva. Así es. Ay, Dios mío, Jessica, me pide tu abogado que le pida algo al abogado. A ver, la dirección de Bambam, no me la puede anotar, porque ya, no sé, no sé... La de Chile. La de Chile. No tiene a dónde mandar la carta, le voy a decir a mi doctor, la puede recibir el abogado. Entonces, podemos arreglar con los chicos, no hace falta que sea al aire, porque no vamos a dar direcciones al aire. La dirección de Chile, porque yo la estoy mandando, obviamente, a la dirección que le está registrada acá en Rosario. Entonces, me gustaría, ya que no hay ningún problema de que reciba la carta, si me pueden dar la dirección de Chile, ya que no la pueden... Además, Bambam manifestó siempre, que habló con este programa, que no tiene ningún problema y que la justicia opere a fondo, con lo cual no creo que tenga problema... ...de darme la dirección de la casa. Yo le puedo dar la dirección del estudio, porque esto de ahora más le va a manejar directamente la justicia. Ahí está. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, Jessica. Nos vamos a ir a un corte. Si viene el look perfecto, tomame, tomame y ya de vos, César Juricic.